Música Quienes tienen la educación en las manos son quienes tienen en las manos el futuro de cualquier país y ellos son los maestros. Hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes la conversación con una maestra, una mujer queridísima, una mujer que no solo se ha dedicado a la docencia, a la educación, sino también a cantar, a cantar las canciones originales tanto de Morelos como de Guerrero. Y ella es Rosa Hernández Meraza, Rosita, la maestra Rosita. Nos da muchísimo gusto que nos recibas en tu casa. Al contrario, Gina, para mí es un honor recibirlas aquí y agradecerles desde luego la distinción que me hacen. Rosita, tú naciste en Guerrero, en este Guerrero, por supuesto, frontera con Morelos, y tu vida se ha repartido en los dos estados. Así es, Gina. Salí del estado de Guerrero, de mi pueblo natal, San Jerónimo, siendo una adolescente en busca de la superación. En ese tiempo, pues no teníamos las posibilidades que hay ahora y tuve que salir al Internado Palmira, que era la única posibilidad de poder estudiar. Y así fue como salí hace muchas lunas, 1957. Pero aparte, Rosita, hablar del Internado Palmira es hablar de una historia interesantísima también. ¿Cómo era en aquel entonces? ¿Cómo se forma? ¿Y qué hacías ahí? ¿Cómo creciste ahí? Ay, mira, es toda una historia que me llevaría un buen tiempo y que me apasiona. Regalarnos un pedacito. Y me emociona. Claro. Porque ese Internado nos formó como mujeres, profesionistas, en una carrera que nos dio todos los elementos para servir a la educación con amor, con gran espíritu de responsabilidad. No estoy hablando de mí sola. Estoy hablando de todas las palmireñas. Y de generaciones. De muchas generaciones. Pero vivir ahí, en el Internado, fue una hermandad, un gozo. ¿Qué edad tenías cuando llegas al Internado? ¿Te llevan tus padres? Sí. Que te confían al Internado Palmira, que tengo entendido, lo funda Lázaro Cárdenas. Él, el general Lázaro Cárdenas, dona el predio que era la finca de él. Hasta la fecha. Hasta la fecha de 1942, en el 42, dona su finca para la normal de Palmira. Y desde entonces está como internado. Se cambió por los años 60, no recuerdo ahorita exactamente. Cambia de normal a secundaria técnica, pero sigue como internado. Entonces esa escuela sigue ahí, dando frutos. Pero en ese tiempo que yo llegué, la verdad... ¿14, 15 años? ¿Qué edad tendrías? No, 12 años. 12 años. Una niñita. Una niña. Qué duro separarte de tus raíces, de tu casa, de tus padres a los 12 años. 12 años. Fue muy difícil la separación de mi pueblo y de mis padres, sobre todo mi mamá, porque yo era la única hija mujer, la mayor. Estábamos muy unidas. ¿Cuántos hermanos? Tres hermanos más hombres. Uno ya no vive, pero fueron tres, pero yo como mujer mayor que ellos. Entonces sí, fue un poco difícil la separación. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi madre comerciante, mi padre campesino, a nivel pueblo, como tú sabes, quizá. Muy, muy trabajadores. Con dificultades, por supuesto. Con muchas dificultades. Más en la época en que yo tuve que venirme, estaban pasando por una situación económica muy difícil. Lo cuento porque cuando yo llegué al internado, mi madre me rogaba que me regresara, pero no tenía ya para el pasaje de regreso. Y decía, no importa, pero no voy a soportar estar lejos de ti. Fue un momento que no lo puedo olvidar porque nos abrazamos, lloramos, perdón, lloramos. Y no me olvido que una maestra de esas maestras rígidas, que después la adoré, pero que en ese momento nos dijo, si no te vas a quedar, pero fuerte, de una vez te me vas, ¿por qué no le vas a quitar una beca a quien verdaderamente quiere estudiar? Uf, fue terrible esa llamada. Todavía no la olvidas. No, nunca se me ha olvidado. Y las lágrimas de mi madre. Pero, ¿qué crees? Que fue ese momento decisivo en mí. Cuando me dijo eso la maestra y mi madre me abrazaba para que me regresara, yo dije para mí, no me voy a regresar fracasada a mi pueblo. Y decidí quedarme en esas condiciones. ¿Cuántos años? Estoy hablando de 1957, así es que son, pues yo creo que hasta 60. ¿Cuántos años te quedaste adentro del Instituto Palmira, del internado? Seis años. Seis años, de los 12 años a los 18, de niña a una señorita. Casi de, pues 19 años ya salí como, pues ya con un título como para irme a desempeñar. Como maestra. ¿Siendo una niñita también? Pues, muy joven. Muy joven, 19, 20 años. ¿Dónde caminaste después de salir de ahí? ¿Regresaste a San Jerónimo con tu título? ¿Les dijiste aquí estoy? Pues, sí regresé porque no he dejado de ir a mi pueblo hasta la fecha. Pero había un tiempo en el que teníamos que estar en México. Antes todas las gestiones para empezar, para iniciar el trabajo. Porque en ese tiempo salíamos ya con un trabajo. Sí. ¿Y tu primer trabajo dónde fue? Ay, si no sabes. Siendo una niña prácticamente. Sí, ¿qué crees? Es una historia verdaderamente que me llena de emociones cuando lo recuerdo. Pedíamos nosotros el estado en que queríamos empezar a trabajar. ¿Quieres volver a Guerrero? No. Yo quería irme, pedí el estado de México, fíjate, por estar más o menos cercano. Porque yo decía, las plazas las daban de acuerdo a calificaciones, seleccionaban. Y yo deseaba quedarme en Morelos, pero era muy difícil. Entonces, era muy difícil quedarme en Morelos. Mejor un estado cercano. Colindante. Colindante a Morelos. No tenía quien me recomendara. Y me fui directamente a ser antesala por mucho tiempo para que me recibieran el maestro González, que en ese tiempo era el mero director el que designaba las plazas. Y entonces fui sola y le dije, no traigo quien me recomiende. Pero aquí estoy para ver si usted me puede ayudar. ¿Dónde te quieres quedar? Yo le dije, en el Estado de México. Dice, mira, yo creo que le llamó la atención que yo fuera personalmente a pedirle, ese respaldo. Y me dice, mira, te voy a dar un consejo. El Estado de México es muy grande. Yo te voy a dar la orden. Te puedo dar la orden para que te vayas al Estado de México. Pero quién sabe a qué lugar del Estado de México. ¿No te quieres ir al Estado de Morelos? Yo no podía creer lo que me he estado ofreciendo. Y me quedé en Morelos. ¿En qué parte? Aguatepec. Aguatepec. Escuela Lázaro Cárdenas. En Aguatepec. En Aguatepec. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esos apenas 19 años y tu primer trabajo como maestra, que seguramente fue el inicio de toda tu vida, ¿no? Así es, Gina. Regresamos. Aguatepec. Campanitas de plata brillan dentro de mi pecho 19 años, prácticamente una niña, una jovencita Y bueno, el primer trabajo, bendice a Dios, en Aguatepec En Aguatepec En otro Morelos también, era un pueblito Aguatepec en aquel entonces Sí, así es Y es que me emociona tanto recordar todo esto Estuve ahí poco tiempo, un año, dos años me parece Y de ahí pasé a la Escuela Gildardo F. Avilés de San Antón Un sitio emblemático también También, de San Antón pasé aquí a la Felipe Neri ¿Alguna vez pensaste en no ser maestra? ¿En que hubieras hecho otra cosa? Sí ¿En qué momento de tu vida fue eso? Cuando me vine, cuando terminé la primaria y que yo quería seguir estudiando Por mi mente nunca pasó ser maestra Yo quería ser artista Cantante Yo quería cantar Porque yo vengo de una familia Que, pues, yo creo que los genes cantábamos varios Pero ninguno nos dedicamos específicamente al arte Yo conviví de cerca con Fernando Rosas, con el dueto Caleta Que eran en ese tiempo los que, digamos, proyectaron la música guerrense Y me despertó a mí mucho Agustín Ramírez Agustín Ramírez, toda su música Entonces yo quería ser artista Pero no había posibilidades Máximo en ese tiempo Que las mujeres, híjole, no teníamos derecho Y había muchos prejuicios en ese tiempo Entonces no quedó otra más que venirme a Palmira Pero cuando llegué al internado Palmira Y cuando empecé a darme cuenta lo que era el magisterio La verdad, los maestros que nos preparaban Nos ayudaron a amar y a sentir ese gusto por nuestra carrera Ese compromiso por nuestra carrera Entonces, aunque nunca pensé ser maestra Ahí me nació Por todo lo que los maestros Porque convivíamos con los maestros ahí ¿Pero en qué momento comienzas a cantar? Porque tienes varios discos grabados Y déjenme decirle que a Rosita se le conoce como el señor de Morelos Y tienes una voz espectacular también Ay, gracias, gracias por esa opinión Fíjate que yo empecé a cantar desde los cinco años En ese tiempo Pues no había la tecnología, nada de lo que hay ahora Y bueno, voy a decirlo porque así fue La cerveza Corona Organizaba caravanas de artistas a los pueblos Entonces cuando yo tenía esa edad Cuando llegaron con una caravana artística Cinco años tenías Cinco años Cinco años Y ver a los artistas cantar ahí Y organizaban concursos de canto Pero era un concurso llena Que no estaba clasificado por edad Participábamos niños, jóvenes, adultos De todas las edades Era una fiesta pues Era una fiesta para el pueblo Más que un concurso Así es Un espectáculo ¿Y qué cantaste? Ay, cállate A los cinco años de edad Cuando me acuerdo la canción que me hicieron cantar De veras, Dios mío Entre copa y copa A los cinco años de edad Bueno, la selección musical quizás no fue la mejor Pero gané el primer lugar No Entre copa y copa Cuando me acuerdo digo Ay, ¿cómo entre copa y copa? Después se hace el concurso ¿Cómo iba entre copa y copa? Entre copa y copa Se acaba mi vida A los cinco años de edad ¿Tú crees? Dios mío Entonces, bueno, gané Y después Es el concurso Digamos El último En donde se seleccionan A los tres primeros lugares Ya a nivel Pues obviamente Ahí iban jóvenes Iban jóvenes Y ahí ya no te tocó No, no me tocó Pero fue una experiencia Muy bonita Y pues me fue dando Ese gusto Por el canto Pero donde realmente yo empecé A proyectarme Digamos en el canto Fue en Palmira En el propio instituto Con el coro del internado Palmira En donde el maestro Fulgencio Ávila Guevara Que saben quién es el maestro O fue el maestro Él ahí me empezó a impulsar Y fui la solista Del coro Y sí, no quiero dejar de mencionar Una mujer que en mí también Me ayudó tanto María Luisa Rangel La soprano María Luisa Rangel Para mí Cuando yo estaba en el internado como niña Y el maestro la llevaba A cantar los valses A que le ayudaran Uy, yo veía a María Luisa Rangel Como una estrella inalcanzable La admiré desde el primer momento Que la oí cantar Además de su belleza Esa voz Y La maestra María Luisa Cuando me escuchó cantar Que ella realmente Fue la que me dio El nominativo de El Ruiseñor Pero Y mira para que lo haya Hecho ella Ella Una mujer que realmente El Ruiseñor Pero de Palmira Ese fue El inicio El inicio El Ruiseñor de Palmira Y después Te llamarían El Ruiseñor de Morelos Sí Después fui El Ruiseñor de la Eterna Primavera Y luego Toda la clasificación De Ruiseñores Y mis paisanos Empezaron como A ponerse celosos Porque El Ruiseñor de Guerrero Claro En los discos Que dediqué a Guerrero Y no faltó Quien me dijera ¿Sabe qué me dice? Para que no tenga esos problemas Pues mejor El Ruiseñor del Sur Claro Abarca Todo el territorio Y ya fue como Se quedó Se me ha quedado Y así es como Lo he seguido Tomando Lo que no quisiera Dejar de mencionar Aquí se incluye María Luisa Arangel Cuando me escuchó cantar Se interesó Tanto en mí Que le pidió permiso Al director Miguel J. Sáenz El director Del internado Palmira Que era muy difícil Que nos dieran Permiso de salir Para darme Clases de canto Y me llevaba A su casa Para darme La clase de canto Gratuito Hubiera sido Y además Ir por mí ¿Qué tesitura tienes? Soprano 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 lírica Hubieras sido Hubieras podido ser cantante de ópera también Pues a lo mejor Pero A ella le debo Y al maestro Fulgencio Pues Lo mucho Y poco Que he podido lograr Con el canto Rosita Vamos a hacer una pausa Va a ser muy muy breve Y vamos a regresar Para hablar de De tu vida De tus logros De cómo estás ahora De qué te falta todavía por hacer Regresamos Quisiera estar a tu lado Muy cerquita A tu casa Muy cerquita A tu casa Para estarte contemplando Eres una coqueta ¡Gracias! Bueno y de aquel pueblito de San Jerónimo Donde sales a los 12 años Te vas al Instituto Palmira Desde tu vocación artística Han pasado muchos años Y has hecho una cantidad de logros maravillosos Aparte De quedarte en el corazón De cientos y cientos de alumnos Durante toda tu trayectoria de maestra Has hecho radio Has hecho televisión Has grabado discos Tienes proyectos culturales en frente ¿Qué tienes en frente? Bueno mira Ahorita Este tengo ya grabado Mi disco Décimo primero Son 11 discos Pero ese es un disco Que lo dedico a mi familia ¡Ay qué bonito! Es un legado que Le dedico a mis hijos A mi esposo Que hace 3 años murió En donde grabo canciones de cuna Con las que Arrullé a mis hijos Canciones que yo le dediqué A mis hijas A cada una A mi hijo ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos Pero actualmente Estoy como subdirectora De arte y cultura En el Instituto de Educación Básica Con varios proyectos Que pues ha costado Un poco de trabajo Poderlos realizar Sin embargo Sin embargo Ahorita estoy Empeñada Y ojalá Que tenga Ese respaldo Un proyecto Para el Internado Palmira Un centro Pedagógico De desarrollo cultural En artes Oficios Ciencia Y deporte Es difícil Pero no imposible ¿Se plantearía ¿Se plantearía una especie De fundación? ¿O cómo? Sí Estamos ahorita Ya casi Ya estamos Muy avanzados En la formación De una fundación Que inclusive Ya se autorizó El nombre De la fundación Se va a llamar Fundación Instituto Palmira Precisamente Para ir logrando Y es el anhelo Más grande Que tengo En este tiempo Es que tú lo viviste Tú sabes lo importante Que fue eso Tú te formaste Así es Y sabes la gran oportunidad Que significa Pero más que nada Yo quiero compensar Quiero agradecer A esa escuela La oportunidad De haberme Permitido salir Como maestra Y lograr Pues lo que he logrado Hasta la fecha Entonces Quiero Corresponder Agradecer De alguna manera No me quiero morir Sin haber logrado Compensar a Palmira Con ese centro Pedagógico De desarrollo Cultural Palmira ¿Y qué necesitas Para ello? Pues como siempre Este El respaldo Fondos Fondos financieros El proyecto Ya está Inclusive La Pues una Constructora De Acapulco Vinieron hasta acá A hacerme Todo el proyecto Se lo ha entregado Ya al gobernador Del estado Hace algún tiempo Si me escucha Yo todavía Tengo la esperanza De que nos apoye Precisamente Ahí En ese lugar Donde queremos Iniciarlo Que es la casa Que fue del general Lázaro Cárdenas Estamos Ya Promoviendo Un encuentro De mujeres Palmireñas Para iniciar Ya Algunas actividades Y poder Llamar la atención A quienes Se quieran unir Con nosotros En ese proyecto ¿Quién se quiera unir A dónde Y con quién Se comunica? Pues conmigo En primer lugar Porque soy la que estoy Encabezando Este proyecto Y a la fundación Que De hecho Ya estamos trabajando Primeramente Como Iniciamos Este grupo En los cuales Está el doctor Carlos Sánchez Que es palmireño Aunque es hombre Pero es palmireño Este Lourdes Villela Teresita Cantú Marina Aragón Muchas palmireñas Que están Este Pues apoyando Apoyando Este 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 proyecto Leticia Otra maestra Que Artista Ursus Que están Mucha gente Que está Estamos ahorita Uniéndonos Para Con mucho entusiasmo Y mucho interés Porque Nos ayuden Quienes puedan ayudar Los políticos Las autoridades educativas Municipales La sociedad En general Y lo maravilloso es No solo la esperanza Sino la voluntad Y el trabajo De todo este grupo De gente Que nos están diciendo ¿Por qué? Porque vale la pena Que Que el Instituto Palmira Crezca Se consolide Y sea todavía Una oportunidad Para cantidades De generaciones Que seguramente Van a necesitar Pasar por ahí Pero sobre todo Gina Quienes llegan Al internado Son niñas Porque ahora Son secundarias Que también He insistido En que lo dejen así De mujeres Es un gran proyecto Un gran proyecto Social Y esto te mantiene Por supuesto Activa Viva Haciendo cosas interesantes Sigues en el Yeben Que también me parece Fantástico Sigo en el Yeben Tú cambiarías tu vida Por otra cosa No Darías vuelta Marcha atrás Y dirías Esto no Me hubiera gustado Hacerlo de otra manera No Yo estoy muy contenta Con lo que Dios Y la vida Me ha permitido Ser maestra La voz Ese don Que Dios Me dio Que lo siga Que la siga Compartiendo Porque Ha habido Muchas dificultades Para lograrlo Tuve que luchar Como mujer Me imagino Mucho Por el tiempo En que yo salí Como mujer Inclusive como esposa Tuve que luchar mucho Contra Porque me casé Con un costeño De San Jerónimo Muy difícil Pero Superamos muchas cosas Y aquí estamos Yo no cambiaría Mi vida Como maestra En el arte Y lo que seguimos haciendo Rosita Pues es un Es un gusto Es una experiencia Rica Conversar contigo Y sobre todo Compartir esta conversación Con ustedes Gracias Gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video